La dermatocalasia es un exceso de piel de los párpados, señalado en la fotografía con la flecha verde. Afecta a ambos sexos, intervienen factores hereditarios, pero sobre todo el envejecimiento, en el cual la piel se va a estirar, los músculos se debilitan y el tejido adiposo ocular también es más evidente. El tratamiento es la blefaroplastia. La blefarocalasia o blefaroptosis es muy parecida a la anterior, pero se diferencia en que es una enfermedad de la matriz extracelular. Puede ser congénita o adquirida y hay una laxitud de la piel. También encontramos un envejecimiento prematuro de la piel. Esta enfermedad comienza en la infancia o adolescencia y va haciendo brotes recurrentes agudos de edema palpebral indoloro. En su génesis hay una implicación inmune, una degradación de las fibras elásticas, elastolisis, y el tratamiento es la blefaroplastia, si bien en estos casos suele haber recurrencia.